¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el comienzo había dicho que la serie era difícil, con equipos difíciles, equipos grandes como nosotros, pero venimos tranquilos, venimos de una victoria que teníamos que ganar, jugamos una final y ahora en adelante quedan dos finales. Y hay una revancha con los colombianos en Lima. Sí, primero tenemos a Huracán en Argentina, que eso me parece que va a ser más clave que jugar con los colombianos y después se verá y armar el equipo para Colombia. Hoy, el Sporting Cristal, de acuerdo al grupo y de acuerdo como está también en el torneo local, pudimos olvidar lo que han hablado los dirigentes, y es decir, el Sporting Cristal tiene equipos para estar en los dos frentes. Y eso es algo personal que te lo puedo decir, que en el campeonato local vinimos muy bien, vinimos primero, y en el Libertadores tenemos un plantel como para pasar de fase, vinimos bien, paso a paso, que eso es lo principal. Si el cliente me dice que lleven bombardas, ¿no hagas? ¿Se está poniendo de moda eso de llevar bombardas y crear problemas? Sí, ese es un problema ya que no viene de acá solo de Perú, que si no, que en todo el mundo. Bueno, no sé, eso es... no, 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 no sé. Esas son personas que tienen que tratarla, personas que trabajan en eso. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás haciendo sentido? ¿Para qué tiene el problema? Bueno, luego se viene, se va a venir el partido con Huracán, que va a ser en abril, y para ese partido va a haber un receso, tú sabes, en el torneo por eliminatorias, y mientras Huracán va a jugar más de cinco partidos, quizás está solamente bajo a uno, digamos, lo que va a venir un poco, falta de fútbol, ¿qué hay dos comentarios que mereces eso? No, en lo personal, pienso que eso va a venir bien a nosotros, por el descanso, por todas las seguiciones que tuvimos de partido, nos queda todavía un partido más con la San Martín, que es muy importante, y ahí tratar de descansar, de pasar un poco con la familia, que ahora con este tema de las concentraciones no estamos más metidos en nosotros, y dar como un descanso para que después podamos mejorar las cosas malas que tenemos, y la virtud es buena. Y personalmente a ti, ¿cuánta presión te quita el haber marcado dos goles? Es un partido que es importante, pero... Sí, la presión en un delantero cuando llegamos a un equipo grande se apresta, y más cuando en las primeras fechas nos convertía, pero yo estaba tranquilo que me sentía importante en el grupo sin hacer los goles, estaba trabajando de la misma manera, entrenaba de la misma manera, y sabía que el fruto del trabajo iba a ganar los goles. Correcto. ¿Y esta rotación que se está haciendo, por ejemplo, en la serie de partidos generalmente, pero tú siempre estás, o eso hablas muy bien? No, en mi caso, si no, es un plantel muy bueno, que los pobres que han salido, y que me ha tocado salir también, los pobres que han entrado, han respondido muy bien. Santiago, a ver, un día, no más gracias. ¿Cuán cerca estás de Santiago, bueno, me entiendo los goles, y un poco libertadores de Santiago que vimos en San Martín, ¿cuán cerca te sientes a ese nivel, o todavía estás para llegar a él? No, me voy sintiendo mejor, cada día mejor, es cuestión de seguir entrenándome con los compañeros, y que sigan a los victorios que ellos van a seguir mejorando las condiciones de todos los goles. ¿Estos goles ayudaron o ayudan en ese sentido? En un delantero siempre los goles van a ayudar. Gracias. Gracias.